Cuando uno adquiere un poco de fama, la gente le observa. Todos buscan el modo de hundirle. No creo que mucha gente dé crédito a esas sandeces. Cuando se atisba un resquicio de felicidad, siempre hay alguien que quiere destruirla. Deberías tener cuidado con lo que anda diciendo la gente. Si Baris es tuyo, no hay más de lo que escuchas. No pruebes a intentarlo, no. No pruebes a intentarlo. Entro rapeando, sabes que estoy al mando. Si estoy en Si Baris, tu estilo está temblando. Siempre por las buenas, nunca por las malas. Vengo con el Mikel, él lleva las balas. Lanzo si la vas, vas. Cuando cojo el micro suelto la vas. Si vienes a mi, vos lo trae TK, vas. Se te cae la baba, afirmo. Soy el que farda porque puede, porque debe, porque debe, porque acabo mis deberes. Así va, a la deriva. Desde arriba os derriba este MC. Yo no hablo de PCs en pecera. Soy un fiera a la vez que un tipo cualquiera. No me vendo, no comprendo. Tú te vendes por dos verdes. Te estás jodiendo, me comprendes. Esto es como va. No formo de afardo de mis temas porque es mi época. Ya me toca. Calla, meto polla en poca. Signo, voy viendo los signos. Llega a vuestro fin porque lo hacemos fino, hacemos fino. Mi propósito es vestir con. Al por eso ritmo, solo hay que escupirlo. Signo, voy viendo los signos. Llega a vuestro fin porque lo hacemos fino, hacemos fino. Mi propósito es vestir con. Al por eso ritmo, solo hay que escupirlo. Vengo con el sedo, vosotros no sé de don. Venís, me voy.